hola chicos como están mi nombre es claudio piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de espirio el dragón en la episodio anterior chicos nos quedamos sacar a la a las puertas podríamos decir de este mundo llamado torres embrujadas así que ahora comencemos bien a ver no sé cómo ser este mundo pero después cuando devolvamos a tener que hacer todo el proceso nuevamente para poder llegar a otro mundo porque parece que faltan dos chicos pero que yo me acuerdo salí 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 pero que yo me acuerdo chicos la verdad no lo sé ya ya no me lo puedo colocar toma ahora volvieron los sapos chicos a lo mejor si yo pudiera que mal le cura lo mejor claro no hay que salir de acá chicos no 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 toma cuántos dragones son tres chicos me quedé sin dios santo toma me quedé sin ah qué linda Ah, este debe ser el super ataque, chicos Ok, ya, está bien, está bien Miren ustedes, miren ustedes Este debe ser un super ataque para poder vencer a estos radiadores Exacto Voy a devolverme para que me dé de nuevo un besito Que bacán Saben de verdad, que bacán Ya, perfecto Vamos a echarle el viaje, excelente A ver por acá que hay Más gemas, bien Y acá son 500, no, son 3 dragones Que 500, bueno, 500 gemas, voy a decir nada que ver, Dios santo Ya, ok, hay más gemas ahí, cuidado Hay otra gema acá Y aquí hay que hacerlo de manera tranquila, no hay que apurar Ya, más gemas Ya No, cuidado Perfecto, chicos, vamos A ver, por acá no es necesario, a ver No No es necesario, chicos Ok Ah, por acá Acá hay una magia, perfecto, chicos Cuidado Cuidado ahí Ya Yo creo que iba a tener que devolverme, chicos A buscar un poco de De ese fuego mágico, claro Porque si no Porque si no Ah, 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 que se mueva, me maté yo Ah, me maté, chicos ¿No tengo que ir ahí? ¡No lo sé! Ya Toma Dragón malucho Mejor no, dragón es un sapo esa güera ¡Claro, es un sapo! Ya, no hay nada Ni por ahí, ni por allá Ya, perfecto, voy a buscar más fuego mágico Espero recuperar la vida que perdí, chicos Porque de verdad quedé como asombrado, ¿saben? Dios Ya, vamos Era por el otro lado Era por el otro lado ¡Ay, no alcancé! ¿Cómo es posible que yo no haya alcanzado? Dios santo, chicos No alcancé ¡Ay, no alcancé! Que soy pajarón Ya, vamos a buscar nuevamente fuego mágico Que es lo que interesa acá más que nada Por favor Espear, no te caigas Por favor, señor No se caiga Ya Ya Ya, perfecto Uno menos Uno menos Otro menos Excelente, chicos Tenemos más gemas Bien Entonces ahora Bien, más dragones, chicos Bien, nuestro primer dragón Perfecto Ya que son tres Dios Esto está complicadísimo Oye, Spiro Todos los dragones saben que los besos de las hadas son mágicos Comprueba cómo cambia el poder de tu llama Ya lo comprobamos, chicos Espero ¿Por qué no le piden número de teléfono mejor? Ya Ya Perfecto Claro, ahí necesito el fuego mágico Pero antes de ir para allá Quiero revisar esta área primero, chicos Hablando de eso Miren ustedes lo que hay ahí Bien Una dita Bien Perfecto Cuidado, Spiro No te vaya a caer, hombre Por favor Porque siempre cuando recupere una vida Pierde esa vida, chicos Dios Me está pasando muy seguido eso Ya, perfecto Ya Entonces ahora Cuidado ahí Por favor, Spiro No seas tan Pailón Bien, chicos Vamos Que no se vaya a caer nomás Ya Mata ese Mata ese Mata ese Perfecto Perfecto, chicos Voy a buscar un poco más de fuego mágico Y vuelvo Vale Sí, mejor Perfecto Gracias, señorita Gracias por ese besito Vamos Toma No alcancé Ay, que da rabia eso, cabros A ver Yo creo que podría además ir hacia allá Pero a lo mejor probando por acá, chicos A lo mejor se me acorta un poco más el asunto ¿Saben? Claro A ver ¿Qué hay por acá? Ya No hay nada Está bien Me voy a devolver De nuevo lo mismo Ah, choqué Dios Esto va a costar Esto sí que va a costar, chicos De nuevo Ahora Ah, chocó con la pared Dios santo, chicos Chocó con la pared Ahora Ahora De nuevo Vamos Vamos Vamos, Spiro Bien, Spiro Perfecto Ya, cuidado Ah, qué mal oso Dios santo Excelente, excelente Ya Vamos al otro Que está aquí Vamos Vida Exactamente Excelente, excelente Chicos Más vida Momento Que quiero ver algo por acá Otro dragón Excelente Nos faltaría uno solo Para completar Este mundo Excelente, excelente Preparaos Aquí llega Spiro Paciencia Pequenil Pronto tendrás la oportunidad De enfrentarte al más Más importante Nasty Gnork Si, no, tranquilo Ya lo vamos a enfrentar Ya falta poquito Yo creo que debe faltar Un mundo máximo Otro mundo Algo así, claro Pero no de esta etapa Ay, no, no, no Necesito tu fuego De a mi cela Por favor Vamos, vamos Ya, perfecto Más gemas Más gemitas Más gemitas Vengan a mí Por favor Gemitas Por favor Excelente A ver ¿Qué encontramos Por acá, chicos? Ya Dos más por ahí Ah, ya, ya Perfecto Yo pensaba que Al otro lado Iban a haber más caminos Si no, chicos Por acá No hay tantos caminos No No Cuidado De no caerte Perfecto Ya, chicos Nos vamos Vamos a devolver entonces Claro ¿Cuántos dragones? Me faltan Uno solo Me falta uno solo Solamente Ya, perfecto Ah Necesito El fuego mágico De las hadas Por favor De a mi cela Deme su Su fuego Su pasión Que vaga Ok, vamos Ya Toma Ya Adiós Adiós Uh, aquí son caletas Cuidado, espiro Dios santo Estoy buscando Las gemas, chicos Por eso Me devolví Ya Por la misera De mi fuego Por favor Excelente Excelente Toma Oh, me falta un dragón, chicos Me falta un dragón ¿Dónde estará? Sí Me falta un dragón Va Que extraño Ya Me falta un dragón Sí O me falta un dragón Va ¿Dónde estará? Buena pregunta Va Ah, qué raro De verdad Me falta un dragón Ah, ya Ya Cuidado Ahí me falta un camino Pues chicos Claro A ver Claro Miren ustedes Ahí hay un camino Pues chicos Seguramente Allá debe estar A ver Vamos a tratar De Llegar No Por acá No Era por acá Ya Perfecto Ya llegué Salta Otro salto más Qué raro ¿Cómo puedo llegar A ese camino? Claro Qué extraño No No hay ningún No No hay ningún Camino por acá Secreto O algo No No hay ningún Camino secreto Chicos No, no, no Para nada Va Qué extraño No creo que esté Por ahí Pues no A ver Llegué Perfecto A ver Claro Hay un camino Por allá Pues chicos Ahí ¿Cómo se podría llegar Hacia allá? Buena pregunta ¿Cómo se podría llegar Hacia allá? Y por aquí No hay ningún Dragón o algo A ver No Pues chicos No hay ninguno Va Entonces ¿Cómo podría llegar Hasta ahí? Buena pregunta A ver Y si yo salto De aquí Hasta allá ¿Servirá o no? No Porque es muy alto Chicos Es demasiado alto No No Es muy alto Chicos No Es demasiado Alto Para poder llegar No Ni embarando Llego No Ni embarando Llego ¿Saben? No Ni embarando Llego Qué malo Porque yo pensaba Quien a ver Más Claro Qué raro Pero por acá Debe estar El otro ¿Cómo es tan Ciego? Y así De aquí Si acá No encuentro El otro dragón Debe estar Al principio La única forma Chicos ¿Saben? Sí Porque Qué raro Tener El otro dragón Ni siquiera Está por acá Pues cabros Claro No No Voy a tener que devolverme Chicos Sí Vamos a saltar alto Para no equivocarnos Sí Voy a tener que devolverme Yo creo que debe estar Al comienzo ¿Saben? Sí Es la única Explicación lógica Ya Si no pasa nada Terminamos este episodio ¿Vale? Este capítulo O mejor Este mundo ¿Vale? Porque lo encuentro Muy Pero muy raro Esto Y por acá No estará A ver No 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 estamos Qué extraño Chicos De repente Pasa que Los desarrolladores Crian más dragones Pero no lo colocan A la vista O sea No dan pista O algo Saben Si solo No puedo Me maté Que soy pajarón Por apurón Me maté Chicos Ya Entonces Me tengo Me tengo Me tengo que Devolver En teoría Me tengo que Devolver En la única forma Chicos A ver Excelente Excelente Ahí está Yo quiero ir para allá No puedo Pues cabrón Pues cabrón Entonces Mi intención Me dice Que un dragón Debe estar Por aquí Cerca Porque Si no ¿Dónde estará? Claro A ver No No hay nada Buscador A ver No No hay nada Buscador A ver No No hay nada Ya Va Lo encuentro De lo más raro Si pudiera yo llegar allá Sería la raja Chicos ¿Saben? Claro De verdad Sería la raja A ver Voy a colocar A la hada Para poder Tomar esa cajita Y destruirla Para tener más gemas Chicos Ya Si no importa Chicos Uno No puede obtener Todos los dragones ¿Saben? No Ya Claro Falta una zona Que no hemos explorado Pero ¿Dónde estará esa zona? Si es el La pregunta ¿Dónde estará? Ya Vamos a hacer una prueba Chicos Y vamos a ver Si podemos llegar A la zona Desde acá Ok Uno Dos Tres No chicos No Voy a llegar No Me caigo No Tiene que ser La zona más elevada Ahí está el asunto La zona más elevada Esperando No perder Claro No Ya sé Cómo hacerlo Chicos Yo creo que debe Quedarme Con suerte Una vida Pero voy a tratar De De no perderla Vale Entonces Voy a bajar Un poquito Solamente Es que no creo Poder llegar De este lado Saben Claro Porque está ahí En vez de dirigirme Así Ya Me gustaría Que cambiar Un poco Saben Claro A ver Voy a tratar De saltar Desde el tercer Perdaño Ok Entonces Tres Dos Uno Ah Espérense Antes de saltar Mejor voy a dejar Guardado Mejor 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 Voy a dejar Guardado Porque hace alto Que no guardo Ya Perfecto Porque Si pierdo Vida Por lo menos Voy a comenzar Por acá Estos lados Claro Ya Perfecto Vamos a saltar El tercero Entonces Ahora No Chicos No 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 me quiere salir No Es que Tiene que ser De una parte Más alta Saben Si Y la verdad No sé De que parte Más alta Porque Que otra parte Más alta Si la que está Acá Claro Entonces No No logro Comprender Que onda Saben Si Eso yo quiero A lo mejor Intentando eso Pero choco Con la pared Si es el problema Si no chocara Con la pared A lo mejor Funcionaría A ver Vamos a intentar Nuevamente Vale Es que choco Con la pared Ah Dios santo Tenía que haberme dado La tremenda vuelta Ay Dios Que Que Me da Rabia Esto Ya chicos Les digo una cosa Mejor nos vamos No podemos rescatar Al otro dragón No sé Donde Estará La verdad Saben Si Porque Por acá Lo podríamos intentar Saltar Y llegar Pero No 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 Se los digo al tiro No creo que podamos Ok Ya no importa Lo intentamos Así que Nos vamos Tranquilamente Vamos Entonces Por acá No hay Nada No hay Ningún Como camino Secreto No 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 hay Nada Chicos Que raro Ya No Y por acá Sieron cuenta Que se baja Entonces Lo encuentro Muy extraño Todo esto Saben Si Lo encuentro Muy raro Ah Es verdad Tengo que Ir a buscar Más fueguito De la dama Que bacán Yo creo que debe ser Cosa del juego Porque hay etapas Que uno no encuentra Al tiro Y hay etapas Que no Chicos Saben Claro Es lo que yo supongo Saben Claro Ya Toma Voy a recuperar Un poco de vida Chicos Momento Ya Perfecto Ya Ya Ahora voy a ver Una vida Chicos Ya Perfecto Ay Yo pensaba Que iba a haber Un dragón Por aquí Saben Si Eso era Era lo que yo quería Pero no hay nada Pues cabro Ya no importa Me Me dio penita Porque quería recuperar Todos los dragones Pues no pude Ay Que da rabia Que da rabia Ya Ya pero por lo menos Recuperamos cosas Chicos Claro Excelente Chicos Ah Ya Perfecto Recuperamos Una vida Más Y chicos Vamos a dejar guardado Acá Si Cuando hay que comenzar Nuevamente Y chicos Que les parece Si dejamos este capítulo Hasta acá Despedido del dragón Espero que les haya gustado Y nos vamos A estar viendo En el próximo episodio Así que por favor Suscríbanse Desde el me gusta Y youtube Y eso ha sido todo Chicos Así que Adiós